El futuro en Cataluña Más que nada, pues para no juntarnos tanto con los españoles No por nada, porque así aprendes más inglés, más rápido Y bueno, mola cómo está montado esto Pagamos 30 euros de bills, de facturas Que bueno, está bien, pero podríamos pagar un poquito menos de luce Así que... Toma solida, irá Bueno, me voy a ver al partido del Barça, nen